Estamos a prueba, como la mayoría de la gente de Río Tercero ya sabe, estamos haciendo como una prueba piloto para ver cómo a futuro, cómo nos vamos a empezar a manejar con el tema del estacionamiento. Bueno, los vecinos hemos recibido algunos por WhatsApp, entonces es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es bajar la aplicación. Esto va a ser así, con una aplicación a través de los teléfonos. Exacto, sí. La gente que tiene teléfonos, celular, puede bajar la aplicación en el Play Store, busca estacionamiento medio de Río Tercero y ahí le piden todos los datos y puede llenar con todos los datos obviamente, cargando saldo, en la cual una vez que carga el saldo, estaciona y después pasaría a los inspectores y a través de los detectores ahí estaría cargado o no. No sé si se entiende esa partecita. Perfecto. Esto es una cuestión digital, es decir, que cuando arrimen un escáner van a saber si hay crédito o no suficiente. ¿De qué montos estamos hablando? ¿De qué horarios? 50 pesos la hora y los días van a ser de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Muy bien. ¿Qué zonas comprende, Leo? El perímetro va a ser calle General Paz, Acuña, La Valle y de Anfunes. Todo el predio ese va a ser. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la posibilidad de instalar la aplicación en su celular? Va a haber negocios, comercios que están adheridos, van a estar detectados ya, en la cual gente que no puede acceder a un celular, por ejemplo, se llega a los comercios, pide y una vez que ellos abonan, el inspector nuevamente va a pasar tomándole los datos de la patente a través de un detector y de ahí van a quedar registrados. Va a ser sencillo, es hasta que nos acostumbremos. Claro. Como toda la innovación digital que muchas veces cuesta más que nada resistencia, pero una vez que entramos a la aplicación es sumamente sencillo. Igual para la gente que viene de afuera, de otros lugares. También, sí, pero en estos casos van a estar los inspectores recorriendo toda la parte céntrica y cualquier duda, toda duda que tengan es simplemente buscar un inspector o se llegan a la municipalidad y por ahí uno nosotros podemos explicarlo. De todos modos, Leo, ya se los ve en la calle a ustedes haciendo este trabajo, de charlar con los vecinos, de explicar de qué se trata, de que existe la aplicación, de que esto va a comenzar a funcionar. Sí, sí. A ver, la parte más complicada es a las personas mayores que no tienen celular, que por ahí nos ha pasado, que nos preguntan y poquitos enojados, porque es difícil para ellos acceder a este tipo de innovación, como decía usted. Pero nosotros nos explicamos, tratamos de ser, a ver, entenderlos, porque lo primero que hacemos en estos casos es que nos enojamos. Entonces uno tiene que tratar de explicarles, tenerles paciencia y a través del diálogo llegar a que ellos puedan entender. Que va a ser fácil, para eso estamos en la calle con mis compañeros, el tema es tratar de que entiendan y buscar la mejora para la ciudad. Bien, esto va a funcionar a partir de marzo, ya está establecido así. Exacto, exacto. Sí, por ahora estamos todo el tema prueba piloto, viendo cómo, porque siempre, seguramente, que siempre hay algo para mejorar, y bueno, entonces el propósito es ese. Perfecto.